Compa Javier Rosas Compa Javier Rosas Compa Chespi Grupo Combativo Compa Udo Aquí la morenita esta Vamos a estar haciendo este video para enseñarles unos corritos que vienen ahí mi machín apretando fuerte Antes mandando un saludo a mi compa Jacir Alvarado hasta San Pedro, Coahuila Gracias por los diseños Perron y Machín Para mi compa Nijelon hasta Los Angeles Mi compa Cash Records Para mi compa Regulo Caro Para mi compa Quino Acosta A ver para Balvin Ferma, hasta Chihuahua me va a pedir saludon y estamos pendientes Mi compa Panchito Medina que presto la camara también El compa Mi compa Andres Alvarado también ahí estamos a inventar su correo nuevo para mi compa Javier Gamble hasta Tarachi Sonora y para toda la raza todos los players que siguen bueno pues ahí vamos a estar los tres corridos espero que les gusten y ahí a ponerle Machine en Youtube 1, 2, 3 1, 2, 3 y en la barca poderosa y muy ligera voy usando los sencillos y planeando en los barrancos soy adicto al borraceo y aterrizo al parque helado seguido de las alturas cómplice y dueño del cielo voy volante a hacer los aires para eso yo me entretengo o el clima ni pregunto para mi eso es lo de menos el permiso autorizado y en 6 segundos despego las memorias de un sicario toquen que quiero escuchar el corrido de mi tío pa' ponernos a asistiar aquel señor un valiente fue mi padre sin igual y en mi 2.0 se blanca con pilotos sobrará Hay en lo alto de la sierra cuando se dio cuenta que podría ser grande los consejos y enseñanzas de un sabio maestro que fuera su padre el valor y la destreza venció su pobreza y en la que lo pare fueron pasando los años y poco a poquito empezó a conectarse sus hijos también colombianos le dieron confianza y empezó a chambearle carga fusiles de asalto, mechera, granada, pistola y un baile 15 o 20 cargadores de 30 cartuchos para contestarle no le teme a los contrarios marinas, soldados y a los federales equipo del más moderno con el alto calibre de los orientales vestidos todo deero capucha en la cara y botas militares y 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